¡Suscríbete! 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 por Venezolana de Televisión. ¡Ruédalo! Seguimos aquí en Asisuela por Venezolana de Televisión, siendo otra vez de arroba suena BTV, arroba BTV Canal 8. Y hoy, bueno, estamos conmemorando, celebrando la Divina Pastora desde aquí, desde Así Suena. Y también está en línea con nosotros un gran amigo y hermano gobernador del Estado Lara, Adolfo Pereira. Adolfo, hermano, buenas noches. Bienvenido a tu programa Si Suena. Ah, has estado en fiesta. La visita 166 a la Divina Pastora. Cuéntanos, ¿cómo están las fiestas? ¿Cómo está la visita a la Virgen? ¿Cómo está el Estado Lara? La euforia del Estado Lara. Épale, saludos, Rubén, desde aquí, desde el hermoso Estado Lara, la tierra del Tamonangue, capital musical y cultural de Venezuela. Mira, nos encontramos en un sitio hermoso que llama a la espiritualidad, la catedral en el municipio Iribar. Y esta catedral tiene ya 53 años. Cumplía aniversario hace poco. Y mira, está llena de feligreses. ¿Qué vienen aquí? Bueno, a contemplar a nuestra Divina Pastora. En esta semana que ha pasado, nosotros le hemos ofrecido en la peregrinación número 166, que sería la normal. Ya llevamos dos años por cuestiones de la pandemia, con medidas de bioseguridad, haciendo una peregrinación virtual. Este año, 2022, hicimos una peregrinación especial, virtual y también motorizada, porque agarramos y colocamos la imagen de la Divina Pastora sobre el Pastora Móvil. Y mira, qué bonito, salieron los feligreses. En cada punto fueron distribuidos a lo largo del municipio Iribar y municipio Palavecino para contemplar a nuestra imagen, la excelsa Divina Pastora. Nosotros desde aquí, con mucha alegría, y cómo está el estado Lara, qué te puedo contar. Está espectacularmente bello, preparado con muchos regalos para nuestra Divina Pastora. Empezando, preparamos desde la entrada del peaje del Cardenalito hasta el distribuidor en Lujano, donde se encuentra el monumento de la Divina Pastora. ¿Para qué? Para que los visitantes y los mismos larenses puedan contemplar con mucho orgullo, pero sobre todo mereciéndonos unas vías de comunicación embellecida con la Fundación Lara Villa y Segura. Así estamos, en conjunto con trabajo hecho por Barrio Nuevo Arro Tricolor, agradecido al ministro Raúl Paredes, en especial a nuestro presidente Nicolás Maduro, quien con mucho entusiasmo, bueno, me dijo gobernador, prepare todo para que la Divina Pastora dé esa fe, de que cese la pandemia ya a todo el mundo, no solamente aquí en Venezuela y en el estado Lara, sino a todo el mundo. Aquí estamos, con mucha alegría, mucho fervor, convirtiendo en cada hogar, y sobre todo en cada individuo, un templo de oración. Gracias, Adolfo. Mira, cuéntanos cómo ha sido el recorrido, la visita, de todos los turistas, de todos los habitantes del estado Lara, hay mucha gente que viene de otras ciudades a ver, a participar, su devoción, a la Divina Pastora. Hubo procesión, cuéntanos cómo fue el recorrido, la organización. Bueno, mira, ¿qué te puedo contar? En esta ocasión, al igual que el año 2021, hicieron una peregrinación virtual, pero hoy, bueno, en este año 2022, esa peregrinación virtual, la colocamos en una peregrinación motorizada, porque la imagen de nuestra Divina Pastora, la que ven atrás, aquí en la catedral, fue colocada en el Pastora Móvil, un vehículo que nos sirvió para recorrer 108 kilómetros, ¿verdad? Saliendo desde la iglesia de Santa Rosa, y bueno, haciendo un recorrido, Circunvalación Norte, el municipio Palavecino, Cabudare, por allí, por la avenida Libertador, hasta llegar aquí, hasta la catedral, donde va a reposar, hasta el día 29 de enero. ¿Cómo la recibieron los larense? Y también, muchas personas, de otras partes, de Venezuela, que vinieron, eso sí, con medidas de bioseguridad, cuidándonos, con el uso de tapabocas, se colocaron en los diferentes puntos, ya establecidos por la Iglesia Católica, quiero aprovechar, de felicitar por la organización, todo muy bien estructurado, informando, con las medidas de bioseguridad, en la Iglesia de Santa Rosa, al igual que en la catedral. Cuando se dio la Eucaristía, solamente asistían los padres, ¿verdad? Ya seleccionados por la Iglesia Católica, y que con mucho fervor, cada quien cuidó, se reservó, desde un punto, donde iba a pasar, la imagen con el Pastora Movi, para ofrecerle, darle con mucha fe, ¿verdad? Ese amor, a nuestra Divina Pastora. Ya sería la peregrinación, número 166, y de seguro, te voy a decir, que para el año 2023, vamos a tener, una peregrinación, como de costumbre, ¿verdad? Con mucha feligresa. Seguro que sí, porque Dios y la Divina Pastora, nos va a dar ese regalo de amor, para que cese la pandemia. También te quiero comentar, mira, las redes sociales, gente que nos escribió de Argentina, de Chile, de todo el mundo, acostumbrada a venir a esta peregrinación. Eso fue, la peregrinación, número 166, virtual y motorizada, de nuestra Divina Pastora. Mucha fe, mucha religión, y mucha alegría. Tenemos que ir por el Estado Lara, oíste, tengo esa deuda todavía, tengo que visitar, comer mondón huechivo, tomar cocuy por allá. Mira, Adolfo, ya al poco tiempo nos queda, para este corte, tenemos que ir a un corte, porque tenemos una agrupación, estamos celebrando, desde aquí del estudio, también, la Divina Pastora. Haz una invitación, por favor, a todo el pueblo de Venezuela, a que visite el Estado Lara, a que sea partícipe, de nuestras tradiciones venezolanas, y sobre todo, que sea partícipe, de esta devoción, a la Divina Pastora, y que por favor, no solamente tienes que ir, al Estado Lara, el 14 de enero, sino que tiene que ir todo el año, por favor. Sí, en efecto, mira, no solamente la invitación, es en estos momentos, en este mes de enero, donde celebramos, con mucha alegría, con mucha fe, y mucho amor, ese encuentro, con nuestra Divina Pastora, no es a todo lo largo del año, sino que es el día de la Virgen de Altagracia, allá en Quibos, es una manifestación, que va cargada, de mucha fe religiosa, y que vemos, como los feligreses, acostumbran también, en procesión, a seguir, la imagen, de la Virgen de Altagracia, este año, las medidas de bioseguridad, imponen, pues, no seguirla, sino hacerla virtual, sin embargo, vamos a hacer la Eucaristía, cuidándonos, usando el tapabocas, y el distanciamiento social, lavado de las manos, mira, bueno, nosotros, este año, estamos colocando, la etiqueta, ven a Lara, ven a Lara, que invita muchas cosas, a la ruta gastronómica, a la ruta religiosa, no solamente, se encuentran, los siete templos, en Caracas, sino aquí, ven, y vas a conocer, los siete templos, de Lara, en Semana Santa, esa es la invitación, estamos ofreciendo, el aeropuerto internacional, Jacinto Lara, completamente rehabilitado, y que ofrece, a los turistas, que nos visitan, en este momento, con vuelos nacionales, a esa puerta de entrada, al estado Lara, lo pueden hacer también, por las diferentes vías, por el estado Zulia, por el estado portuguesa, por la carretera, la regional, del centro, por allí, nos pueden visitar, y conocer, las bondades, que tiene este pueblo, no solamente, una manifestación religiosa, sino una manifestación cultural, fuimos, la orquesta, que participó, en ese récord Guinness, con mayor número, de participantes, porque aquí, es, la capital cultural, y musical, por eso, te digo, ven, a Lara, gracias hermano, y amigo, Adolfo Pereira, gobernador, del estado Lara, un abrazo, tenemos esa invitación pendiente, y bueno, mientras tanto, nosotros vamos a un corte, con música, y ya regresamos, aquí, en Venezuela, nada de televisión, y ya regresamos, aquí, nada de televisión, y ya regresamos, aquí, en Venezuela, palomita, A la hueira volverán, a la hueira volverán, ay, pero a Maracaibo Juan, de Maracaibo salieron dos palomitas volando, a la hueira volverán, a la hueira volverán, ay, pero a Maracaibo Juan. María me dio una cinta y Rosa me la quitó, mamá le peleó con ella porque Juana, porque Juana se enojó, María me dio una cinta y Rosa me la quitó, mamá le peleó con ella porque Juana, porque Juana se enojó, ya se juntaron las cuatro que son las que quiero yo, Amalia, 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 Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza. Amalia, 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 Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza. Con negro Toma niñete puñal Ábreme por un costado Pa' que vea mi corazón Pa' que vea mi corazón Con el tuyo retratado Toma niñete puñal Ábreme por un costado Pa' que vea mi corazón Pa' que vea mi corazón Con el tuyo retratado María me dio una cinta Y Rosa me la quitó Amar ya peleó con ella Porque Juana, porque Juana se enojó María me dio una cinta Y Rosa me la quitó Amar ya peleó con ella Porque Juana, porque Juana se enojó Ya se juntaron las cuatro Y es otra que quiero yo Amalia, Amalia, Amalia Amalia, Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Para ser la más buena rosa Amalia, Amalia, Amalia Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo por ser largo del amor. Por ser largo del amor. Amalia peleó con ella porque Juana, porque Juana se enojó. María me dio la cinta y Rosa me la quitó. Amalia peleó con ella porque Juana, porque Juana se enojó. Ya se encontraron las cuatro que son las que quiero yo. Amalia, 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 Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la buena moza. Amalia, 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 Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la buena moza. Seguimos aquí en Azuena por Venezolana de Televisión Quienes otra vez arroba Azuena BTV, arroba BTV Canal 8 Y bueno, la agrupación que hoy está con nosotros Tradiciones de Venezuela y que más tradición que la música larense Juan Pérez, Carlos Sánchez, Oscar Lista y Antonio Clemente Buenas noches, bienvenido a Azuena, vale Pero vale con ánimo, vale Y eso, Venezuela Mira, tradicional de Venezuela, Juan Hace unos días celebramos la visita 166 De la patrona del estado Lara La patrona de Barquisimeto, la divina pastora Y bueno, hoy lo estamos celebrando con música también Esta música, muy popular, diría la gente Pero realmente es nuestra música Esto es nuestra música comercial Y debería ser nuestra música comercial para el mundo Así es, nuestras tradiciones venezolanas Precisamente en esta visita 166 Y las anteriores, con el tema pandemia Pues hemos tenido una restricción allí Muy severa que nos ha permitido que haga su recorrido como siempre lo hace Sin embargo, bueno, siempre hay personas que tienen una promesa hecha Y se acercan hasta Santa Rosa y acompañan a la Virgen allí Y yo creo que el tema musical de la Virgen es muy variado Porque durante todo su recorrido Tú consigues agrupaciones, golperos Porque hay una tarima de puros golperos Donde se canta una salve precisamente ahí en la Venezuela Vamos a ir aclarando para la gente que no conoce Tú me dices golpero aquí Sí, golpero, bueno, los que cantamos golpes Esa, en la avenida Venezuela hay una tarima grande Es una tarima de cultura que llaman pues Y ahí se colocan todos los cantadores de tamulangue Todos los tamulangueros y tamulangueras Y en el momento que va pasando la Virgen se entona una salve Pero esa avenida está llena de muchas otras tarimas Donde hay salsa, donde hay rock Donde hay diferentes tipos de música Gaita Gaita, sí, cómo no Y todo, y joropo y todo lo que Porque la Virgen en realidad se le tributa Con lo que se le quiera tributar No importa que no necesariamente tiene que ser música del Estado Sino es una gran variedad de música Es una de las que está entendida Sobre una de las concentraciones más grandes Después de la Virgen de Guadalupe en México Sí, eso es verdad Una de las advocaciones más grandes, la Divina Pastora Sí Oscar Lista estaba comentando tras cámaras Oscar nunca quiere hablar, viste Oscar Lista estaba comentando tras cámaras Que todavía estamos en Navidad Sí, señor El periodo tradicional En el caso de la Navidad Arranca realmente la fecha el 16 de diciembre O sea que como fecha real Vamos nomás atrás Comienza a partir del mes de octubre Desde la celebración El nacimiento de... O a que se le atribuye el nacimiento del que quedó el primer pesebre Que es San Francisco San Francisco va a partir de octubre Ahí arranca lo que es la etapa de manifestaciones de fin de año O de invierno Como le llaman mucho Donde venga frío en Europa por supuesto Que arranca el ciclo de la Navidad Pero la manifestación como fiesta real Arranca a partir del 16 de diciembre Que comienza la novena Que son las misas de Aguinaldo Y el ciclo finaliza el 2 de febrero Que es el día de la Candelaria Por eso es que a veces Como decías tú ahorita La gente cree que Gaita nada más Es el periodo huachafitoso Que tenemos ahora de julio Antes de la diofina Sí, de verdad Pero es una manifestación de todo el año Porque esta es una forma que se da En nuestro estado Zulia Y también lo tenemos en el oriente Con otras características El nombre Gaita Lo tenemos en oriente Y lo tenemos en Zulia En Zulia tenemos cuatro formas de Gaita Y en los estados orientales Tenemos otras formas de interpretación De la Gaita Y la Navidad Como te digo Realmente comienza la celebración Desde el 16 de diciembre Y el 16 de diciembre Y finalizaría el ciclo El 2 de febrero Aunque hay gente Que dura con sus pesebres más De febrero Y lo hacen en el mes de marzo Es como un pago Como lo decía Juan hace un instante De promesa Y dentro de esas manifestaciones Ingresan todas estas Que tenemos ahorita Tenemos a San Sebastián El 20 El primer mártir El segundo mártir Que tenemos de los apóstoles de Cristo El primero fue su hermano Santiago El primero fue San Sebastián Que fue también La mayoría de nuestras festividades Son fechas religiosas Están basadas En una base religiosa específicamente Sobre todo el católico A excepción del Europa A excepción Verdad, verdad Bueno, no sé Florentino del Diablo también Claro, también Tiene algo que ver ahí con eso Mira La música de larense No solamente se queda El 14 de febrero Hay muchas tradiciones 14 de enero 14 de enero, perdón La Zaragoza La fiesta de San Antonio ¿Quién habla sobre eso? Eso me lo voy a responder En la próxima parte Pero vamos a cantar Ahorita la negra ¿Quién dice ese tema? Es un tema larense Un golpe Es un golpe larense Se llama El León El León Cebado Sí es Menos mal que no es El León Dominado Porque así entraría yo Vamos a hacer la Oscar Casi que igual Vamos a hacer León Cebado Y en la próxima parte Estarán con nosotros Más de Tradiciones de Venezuela Conociendo nuestra música Ya regresamos Las muchachas de mi tierra Me llaman El León Cebado Porque cuando van por aguas Me encuentran en Panamá Las muchachas de mi tierra Me llaman El León Cebado Porque cuando van por aguas Me encuentran en Panamá Se va la negra Con su desnudo Se va la negra Con su desnudo Si la negra Se va con ella Me voy también Si la negra Se va con ella Me voy también Con ella Me voy también Con ella Me voy también Con ella me voy también, con ella me voy también. La muchacha de mi pueblo me llaman el indio bruto, porque doy la puñalada más abajo del mar. La muchacha de mi pueblo me llaman el indio bruto, porque doy la puñalada más abajo del mar. La muchacha de mi pueblo me llaman el indio bruto, porque doy la puñalada más abajo del mar. La muchacha de mi pueblo me llaman el indio bruto, porque doy la puñalada más abajo del mar. La muchacha de mi pueblo me llaman el indio bruto, porque doy la puñalada más abajo del mar. La muchacha de mi pueblo me llaman el indio bruto, porque doy la puñalada más abajo del mar. La muchacha de mi pueblo me llaman el indio bruto, porque doy la puñalada más abajo del mar. La muchacha de mi pueblo me llaman el indio bruto. La muchacha de mi pueblo me llaman el indio bruto, porque doy la puñalada más abajo del mar. La muchacha de mi pueblo me llaman el indio bruto, porque doy la puñalada más abajo del mar. La muchacha de mi pueblo me llaman el indio bruto, porque doy la puñalada más abajo del mar. La muchacha de mi pueblo me llaman el indio bruto, porque doy la puñalada más abajo del mar. La muchacha de mi pueblo me llaman el indio bruto, porque doy la puñalada más abajo del mar. Muy interesante. ¡Ja, ja, ja! Eso no lo estudió. Muy bueno. Te dije que me preguntara cosa fácil, pero no estudié anoche. Bueno sí, tenemos una, digamos que una batería de cordófonos muy interesante, empezando por el 4 nacional de 4 cuerdas. Seguido del requinto 5 cuerdas, que es uno de los que produce los sonidos más agudos, y ese que va en vanguardia con el 4. Es la parte de afinque de los golpes, la parte fuerte, la parte rítmica que marca junto con el cuatro, todo lo que es la armonía melódica de las cuerdas. El medio cinco, que es familia bien cercana del cinco, hablando del instrumento de seis cuerdas, son como los guitarrones en la música. Esto es una cuenta matemática, cuatro, medio cinco. Cuatro, re quinto, medio cinco y cinco. Pero estamos hablando de medio cinco, de seis cuerdas, que lleva una afinación en octava mayor a la del cinco, que es de seis cuerdas también, que se puede afinar o bien por la o por sol. Son dos escalas diferentes que se ajustan allí para darle más sonoría a bajo. Según esta cuenta, ustedes cobran las presentaciones, ¿no? Te aburriste lo que te estaba contando. No, 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 no. Es interesante, es interesante porque si no se... Fíjate lo que decía yo a los técnicos al inicio. Oye, vale, dame el engorde a estos cuatro, porque siempre tienden a hacerlo muy brillante. Entonces se pierde como la calidad del sonido, de las cuerdas, de los bajos que emiten estas cámaras de sonido. La tambora doble pacho o tambora golpea, que es la que lleva la marca. O sea, si se pierde la tambora, se nos pierde, es el reloj de la velocidad, del tempo, toda la cuestión de la parte de música. Mira, y eso que tú dijiste, la campana de San Juan es un merengue larense. A veces la gente nada más cree que merengue nada más es lo dominicano, ¿no? Y tenemos el merengue caraqueño, el merengue oriental y este que es un merengue larense. Ok. ¿Cuál tal o las maracas? Bueno, las maracas nunca faltan en ningún lado, entonces siempre están en todo. Y un instrumento que no está aquí hoy, que es muy popular en el estado de la raza, se llama pandero, que es una... parece una torteca, ¿sabes? Más o menos de este ancho. Y es el que hace funge de furro. Sí, es un bajo. Muy similares a un furro o un bajo. Entonces, en compañía con la golpera y todo lo demás, eso suena sabroso. Fíjate, cuando ustedes están tocando y se escucha en la música larense... ¡Brua! ¡Eja! Esos, todos esos gritos... Un grito de euforia, un grito de adrenalina, que cuando está sonando sabroso, uno se carga de energía y hay que frenarla de alguna manera y nos pega un buen grito para que la gente... ¡Epa! Que te ha dormido. Pero eso también tiene que ver, por lo menos, en el ordeño, hay sus expresiones. ¿Eso tiene que ver con el trabajo? Yo creo que sí. Aparte de algarabías también. Efectivamente, sí, porque es una manera de también sopesar el trabajo muchas veces. Pero ahora, estos gritos, en este caso, son de alegría, de euforia, de animación. Eso pasa en la gaita también, en los gaiteros. ¿Con el ayayay? Y juqui, juqui, ya no sé qué. El ayayero. El ayayero. Y esto, bueno, es como... Hay una frase que dice, que se dice mucho en Lara, que es, alegreme la bulla. Entonces siempre hay uno que grita ahí, alegreme la bulla. O sea, que la gente se emocione. Y los golpes tienen eso, ¿no? Van siempre haciendo... Van incluyendo cada vez más personas. Y cada vez que uno canta, pues, es un mundo cada una de las canciones. Lo que tienes a la vista, en el público, porque hay cosas... Se arma una cuestión focosa de una dama, una pareja. Él pasa a tomaros un trago, el borrachito, el otro... Y que los sobrenombres... Y los males de... En este caso, es que nada, todo... Se cura con un tomate. ¿Por qué? Porque, cabrón, que está tocando el tambor, se... Tomate uno, tomate dos, tomate tres, y siete. Que son los chistes de Oscar Lita. Oscar, Oscar Lita. Adoli Roma. A mí me gustaría que... Es interesante para mí esto de las... Como... Responderse. ¿Pudiéramos hacer un clasito de acapella de las campanas? Cuando suenan las campanas. ¿Acapella nada más ahí? ¿Acapella las campanas? Sí, acapella. Escucha como repica... Las campanas de San Juan. Escucha como repica... Las campanas de San Juan. Las chiquitas hacen lí. Y las grandes hacen lá. Que las chiquitas hacen lí. Y la grande hacen lí. Nuestra música es una música bastante rica. y yo estoy hoy en defensa de que esta tiene que ser nuestra música comercial. No solamente nuestra música, también todas sus comidas, sus tradiciones, sus bebidas. ¿Ustedes les gusta el cocuy? ¿Está? Así es. Mira, vamos a un corte. Rapidito. Yo les traigo aquí para que se le vieran un poquito el cocuy. Y ya regresamos. Oíste, vamos a un corte. Las campanas de San Juan. Y ya regresamos. Vamos a un corte. Y ya regresamos. ¡Ya regresamos. ¡Ya regresamos! Escuchas como de fin. La campana de San Juan. Escuchas como de fin. La campana de San Juan. La chiquita hace lim. Y la grande hace la. La chiquita hace lim. Y la grande hace la. Y la chiquita se vive y la grande hace la... ¡Hey! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Uuuh! ¡Ah, pero la gente es viva la batalla! ¡La gente es lo que le busco! Y en el cielo hay una mata que daña marcaros alto. No te metas acá adentro que no lo mereces tanto. En el cielo hay una mata que daña marcaros alto. No te metas acá adentro que no lo mereces tanto. No escuchas como repita la campana de San Juan. En la chiquita hace lí. Y la grande hace la... En la chiquita hace lí. Y la grande hace la... En la chiquita hace lí. Y la grande hace la... Un chiquita hace lí. Y la grande hace la... ¡Ah! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Epa, pueblo! ¡Epa, pueblo! ¡Vamos a hablar de Salare también, por favor! ¡Eh, ja! ¿Por qué queríamos hacer ese diablo? ¡Vale, allá, allá! ¡Vamos! ¡Uy! Como un diablo, un año en un costo y otro diablo lo salto y otro diablo y le digo como el diablo se cayó como un diablo cayó en un costo y otro diablo lo cayó y otro diablo y le digo como el diablo se cayó escucha como repita la campana de San Juan las chiquitas hacen la... las chiquitas hacen la... y la grande hacen la... la chiquita hacen la... y la grande hacen la... y la grande hacen la... y la grande hacen la... y... 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 Sí, ese es un error, porque hay un desconocimiento de eso también, además que se ha manejado como un cliché que la música venezolana es nada más el joropo y hay una gran, yo creo que uno de los países con la mayor variedad de música es Venezuela, en América, no sé si, cuidado si en el mundo, porque verdaderamente aquí nos conseguimos con una gran gama de géneros, de cantos, de danzas, de música, de todo tipo, por eso es difícil el comercializarla, se ha dicho que por eso es difícil, porque claro, tenemos tantas cosas que vender, entonces hay que agarrar una, y dicen que se agarró el joropo para tener, como agarró Colombia la cumbia, como agarró Argentina el tango, sí, como una referencia, eso dicen, pues, perjudiciar, pero... Sí, sí, pero... Mira, aparte de toda la música, está una situación bien interesante en la música larense, que es el baile, y aquí está Yuli y José Herrera, José, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Cuéntanos cómo... porque hay bailes para San Antonio, hay bailes para Zaragoza, hay bailes para golpes. Efectivamente, como decía el profesor Juan, Venezuela es diversa en cuanto a la danza, ¿no? Y justamente, y el Estado Lara no se escapa de ello. Efectivamente, en el caso de la Divina Pastora, como es devocional, en relación a las danzas que se realizan con los golpes larense, eso es más festivo, o sea, es más de celebración, no está vinculado directamente a un baile a la... a la... a la... a la... a la Virgen, sino es más... es más una fiesta. A diferencia de San Antonio, que sí tiene su... su esquema en cuanto a los zonas, ¿no? Pero, en relación a la Divina Pastora, no hay una coreografía específica que tú dices que tienes que bailar así para poder celebrar a la Divina Pastora, ¿no? Simplemente es la celebración, como decían hace un momento, es depende de cómo tú quieras tributarla, cómo quieras celebrarla. ¿Yuli? ¿Tiene que ver algo con la vestimenta? Claro, para... ¿Viste mi traje? Bellísima, ¿te ves? Eh... bueno, te puedo decir que sí, hay diferentes trajes, personas que usan faldas largas, vestidos completos, eso depende del gusto de cada uno, para la... para... sobre todo para los golpes, para el tamunangue. ¿Golpe? ¿Tamunangue? ¿Qué más hay, Oscar Lista? Merengua, Merenje, Zaragoza... Merengua, Zaragoza... Y, el Lara tiene, como dice, hoy estábamos recordando un golpe de compágenes de Orlando Paredes... Tienen el baile de la moza La bamba Tienen San Pascual La Zaragoza Los golpes Hay una parte de las turas que llaman también O sea, tienen mucha música tradicional La salve Las décimas O sea, todo eso tiene nuestro estado Y por supuesto Una de las cosas más complementarias O más La que más suena, por supuesto, es el golpe Lo que más se conoce Sí, y creo que por lo menos Es lo que se ha popularizado más Por lo menos Carota, Yemi, Tajada Pero no es Tajada Es Carota, Yemi, Tajada Eso es Tajada, no va Y ese es el pabellón Es el pabellón Mira, ¿creen que la música Venezolana va a desaparecer? Nunca, nunca La música venezolana es Como lo dijo Juan Pérez Quizás una de las Más variadas del mundo Casi por cada pueblo Casi por cada región Hay muchísima variedad musical Si tenemos en el sur En Bolívar Tenemos Los Calipsos Que son música de carnaval Pero hay una preocupación grande Y vamos a entregar una polémica aquí Porque La gente joven Les cuesta escuchar música Yo difiero a que les cueste Yo creo que es que la promoción No es la La que impulsa Que ellos lo escuchan Sin embargo En los últimos años Se ha visto Como un boom Un revuelo Muy bueno Donde hay muchos jóvenes Participando en las actividades musicales Incluso hay escuelas Donde se han incorporado jóvenes Y están participando Incluso a lo que ellos llaman ahora La música fusión Donde están mezclando Muchos ritmos venezolanos Y lo están trabajando De otra manera Quizás para hacerlo Más comerciales Como están diciendo Nosotros siempre seguimos Enmarcados en nuestra tradición Y eso es lo más importante Que no debemos perder Esa incensa Claro El carácter Que hemos discutido Muchas veces En varios foros Sobre esto Es que No es que no les guste Como ya dije Yacheo te está dando La respuesta De que si hay Muchas veces ocurre también Rubén Que en la formación También Dentro de los medios Difusivos nuestros Internacionalmente No es ajeno Pero por ejemplo Yo he conocido Bastante periodistas Tú mismo has tenido Varios experiencias En estas discusiones Que son formados Nada más Para una forma de venta O mercado Marketing internacional Y a veces Vinculan lo internacional Más con los productos Eso que llaman En el caso de la música World Music O música del mundo Que es lo que ellos producen Como reggaetón Como los demás Y los colocan En cualquier parte del mundo En el caso nuestro También hay una discusión Importante Que es ¿Cómo se comercializa? Cuando se saca De la tradicionalidad Porque nosotros Trabajamos en base Al respeto De la tradición Pero cuando tú Sacas de la tradición Y creas Sobre eso Heredado Comienza un producto Que puedas tú Internacionalizar O vender Porque si no Si lo llevas A la tradición A la proyección Te vas a conseguir Con un conflicto De interés Y de falta De respeto Para muchos Que son devotos Hacia esta determinada Manifestación Correcto Juan, tú que eres Por lo menos Director del Sandy Sí, presidente Este Bueno, nosotros El Sandy Ha hecho una tarea Bien grande Con relación A Al Al acervo cultural De nuestra patria Musicalmente Ahí hay Más de 350 Títulos Que se han grabado Y ahí consiguen Todos los géneros Musicales Y eso Nosotros Claro Lo repartimos Y lo llevamos A cada una De las emisoras Ahora Es el asunto Cómo eso Se puede transmitir O no transmitir O quedar engavetado En alguna parte Yo creo que La difusión Es una de las cosas Más importantes Para que Nuestra música Nos guste Lo otro Que también Creo que Esto es un Proceso Los jóvenes Tienen unos gustos A veces Por unas cosas Nosotros También fuimos jóvenes Esta que está Que fui roquero Yo fui roquero Hace años Y con melena Y con melena Sí O sea que eso Todo hace años Entiendes Con mi guitarra eléctrica Y todo Pero Yo creo que Es un proceso Un proceso De cómo uno va Viendo la vida De cómo va Viendo las cosas Y eso es importante Mira Tenemos que despedir Este programa Lamentablemente Bien Me gustó Mucho este programa Este espacio Hace suena Este año Lo vamos a dedicar Hay que repetir Creo Creo mucho Que este programa Hay que dedicarlo A educar En este año 2022 Así es Para educar Nuestras tradiciones Para que la gente Conozca más De nuestro país Ya que Algunos no pueden Salir de sus casas Por el tema Del pandémico Y otros no pueden viajar Y quedan Todas sus cosas Y este programa Está dedicado Este año Para las tradiciones Venezolanas Oscar Si te quiero Agregar un pedacito Con respecto Al Joropo Que aunque Lara En este caso Ellos dicen Que ellos tocan Es golpe El golpe Está dentro De nuestros Joropos Venezolanos Inclusive Tenemos una Interesante Discusión Con nuestros hermanos Colombianos Sobre el Joropo Porque ellos Se determinan Colombia El país del Joropo Yo sé que ellos Tienen un Joropo Ya una forma De ejecución Derivado De nuestro Joropo Que ya es de ellos Sin embargo Venezuela Si es el país De Joropo Aquí tenemos Ocho formas De Joropo El Joropo Oriental El Joropo Tullero El Joropo Llanero Este Escuchaste Hoy que es la parte Del Larense El Joropo Guayanés El Joropo Pato Bombeado De nuestro Sande Tenemos El Joropo Jarillano O Joropo También De aquí De la Cornia Tobar Todas esas formas Ellos le llaman Joropo O sea Son ocho Hasta ahora Que conozcamos Que tenemos Aquí en Venezuela Oye Yo quiero Antes de despedir Verdaderamente Dar las gracias Ese aprecio Que se tiene A esas personas Que en este momento No están aquí con nosotros Pero que son De donde nosotros Aprendimos Donde nosotros Seguimos aprendiendo Que son los cultores Y las cultoras Venezolanas Y nosotros Seguimos aprendiendo Y agradecemos mucho Cada vez que nos conseguimos En algún pueblo En algún espacio Con todos y cada uno De esas personas Que nos enseñan tanto Para ellos Va dedicado Este programa Muy especialmente Para los de Lara Y para los de Estado Lara Así es La gente del Garabatán La gente del Garabatán La gente de los Crepúsculos De Sanare Así es Así es Mira Juan Oscar Oscar Jesús Carlos Todos Muchas gracias Por haber venido Esta es su casa Gracias a ti Esta es su casa Nos vamos a ver Está bonita la casa Seguro Nos vamos a ver Nos vamos a ver otra vez Porque falta todavía Muchas tradiciones Que tenemos que educar Tenemos que enseñarle A Venezuela Cuál es lo que tenemos El valor que tenemos Todo lo que ustedes hacen Lo que yo hago Y lo que esa gente hace Creer en Venezuela Un tema más y nos vamos Eso está bueno Agarra ahí Un tema más y nos vamos Por favor Un tema más y nos vamos Por supuesto Esto Mira Ese es el mío No Señores Buenas noches Muchas gracias Y por favor Por favor Ría Que la vida es bella Vámonos pues ¡Vamos a ver! Música Regalame un beso, morena del alma Regalame un beso, morena de la radio Porque ya me voy y quizás no vuelva mañana Radio porque ya me voy y quizás no vuelva mañana Música Música Que me reventó la prima Que me reventó el bordeón Que me reventó la prima Que me reventó el bordeón No se le reviente un ojo A tanto diablo miró No se le reviente un ojo A tanto diablo miró Regalame un beso, morena del alma Regalame un beso, morena del alma Un besito chiquitito moreno Morena del alma Regalame un beso, morena del alma Adiós porque ya me voy y quizás no vuelva mañana Adiós porque ya me voy y quizás no vuelva mañana ¡Gracias!